...linense para la defensa albinegra, que tendrá que evitar esas... ...como Estepón Águilas y Betis Deportivo y un Cádiz Mirandilla en hora... ...pundente por un equipo de la primera división, Noruega, balón parado hacia el segundo... ...buscando Miranda, el centro lateral que entraba Don Pérez y Calenense, juega hacia la banda derecha... ...el centro al segundo palo, quiere... ...división entre otros equipos, poder de galones... ...largo arriba, intentando encontrar, por metros por delante, al delantero... ...con Frank Cambiar, ese balón en largo del propio Diego Jiménez, que lo vuelve intentado... ...de nuevo a Pitu, Pitu marcando ese balón cerrado... ...a la referencia arriba, ahora queriendo abrir por la banda derecha, Ese Diakité... ...que recoge el esférico, cuidado, el disparo... ...linense, el esférico que ha estado por recoger los pites... ...para la pelota, el centro de Joao Pedro, a la frontal del área, el remitito... ...en el tiempo de descuento, el balón peligroso, cuidado, que puede caer en el bol... ...en la acción repetida, tuvo que ser el primer Kikín, el número dos... ...va a poner Nani, no, va a ser finalmente... ...Pitu, el centro de Pitu al borde del área... ...el balón por la banda derecha, cuidado, que puede ser peligroso para el linense... ...peligroso también ese... ...Yuba... ...en el corazón del área... ...espeje de Kikín, y ahora ese balón en largo intentando encontrar a Eta John... ...un juego que puede tener... ...ningún tipo de, ha sido sin ningún tipo de manifestación... ...es absoluto y total desconocimiento... ...pido diferencia arriba, la recoge... ...el, recoge y el esférico en el saque de banda... ...para buscar algún tipo de referencia arriba... ...el balón de Javi Pérez, la balón hacia la banda derecha... ...el disparo de... ...el balón que puede llegar... ...Barri, el guineano, que quiere llegar a la línea de fondo... ...el centro, se le ocurre a Alejandro Miranda... ...el centro, al segundo palo... ...final... ...jugando con Santa Fe, que se quiere meter hacia el... ...más abierta... ...vamos a ver, no más cerrada... ...el disparo de Pitu, finalmente acaba por dentro... ...intentando ahora que llegara... ...por el sector izquierdo... ...Nani, el centro lateral intentando buscar algún tipo de peligro... ...es esférico que lo puede despejar en segunda instancia... ...partido, el balón de Pitu... ...despejado para la defensa del Cade Mirandilla... ...intentando combinar ahora... ...el Cade Mirandilla en campo contrario... ...cuidado, con mucho peligro por esa banda derecha... ...lo intentaba el Cade... ...ahora de generar peligro desde la banda izquierda... ...ahora diga, quite... ...Garbello a Pedro... ...va a ser finalmente Diarra al balonario... ...nuevamente para Cera... ...Yuo Pedro, el balón al segundo palo... ...la quiere jugar Borja Vázquez... ...el centro del jerezano al segundo palo... ...en el colegiado de Diakité, el balón... ...que tiene que volver a despejar la defensa de la balón... ...en segunda instancia... ...sobre todo, esta mañana... ...la victoria de Luka... ...el balón hacia la banda izquierda, puede ser peligroso... ...puede llegar Pitu, pisar el disparo... ...lo va a poner... ...Pitu, el balón peligroso... ...acaba tocando en un jugador... ...vamos a ver, puede... ...convertir... ...la balona... ...recibe nuevamente Eta Ellón... ...hacia atrás Diakité... ...a la zona baja de la tabla... ...y da muchísimo vértigo... ...el centro de Miranda... ...este... ...la balona... ...hacia la banda izquierda... ...quiere jugar de espalda... ...cuidado el remate de Carbilla... ...segunda... ...Ellón mantuvo... ...bien la postura Diego Jiménez... ...ahora hacia el sector izquierdo... ...es Nani... ...el centro de Nani... ...que quiere encontrar... ...alguna... ...Borja Várquez... ...cuidado que puede generar... ...el Cadi Mirandilla... ...algún tipo de... ...la balona por ese sector... ...vamos a ver... ...con velocidad... ...el suelo... ...va a ser... ...finalmente... ...el balón... ...la deja... ...jugada ensayada... ...el dispara... ...Diarra... ...Diarra quiere arrancarse... ...quiere meter hacia adentro... ...se va a llevar al esférico... ...por el rebote... ...vamos a ver... ...Diarra... ...el balón filtrado... ...lo deja... ...hacia atrás... ...otra vez... ...barra... ...la combinación... ...la triangulación es buena... ...para que llegue ahí... ...Antonio Romero... ...con la cabeza... ...y lo consigue Frank Carbia... ...que quiere jugar de espalda... ...no le salió la jugada... ...como quería... ...creo que era Eta de John... ...vamos a ver... ...balón para Borja Vázquez... ...por el sector izquierdo... ...se quiere meter hacia adentro... ...el movimiento... ...bueno el tiempo... ...a ver... ...Parra que arranca... ...el número 18... ...quiere llegar al línea de fondo... ...el balón a la frontal... ...lo acaba despejando... ...DXT... ...tiene que ir al suelo... ...García Morata... ...el balón de Nani... ...el segundo palo... ...puede ser peligroso... ...la próxima jugada... ...puede ser la última... ...Antonio Romero... ...la abra hacia la banda derecha... ...va a llegar ahí... ...Parra... ...el centro de Parra... ...final... ...la recoge Miranda... ...mirando hacia la banda...